No lo retente, no sé si a ti Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Enviendo el corazón, ella nunca va a volver Y también los brazos, ella tiene otro querer Que pido por favor, ella no la dices más, ella no va a regresar Maldito el corazón, si no es tu vida Tu tierra y perdimos, ya la tierra en este amor Ya debes perderte en la llave y martes Que con otro está lejos Él todavía te espera para entregar su cariño a mí Dime cómo le explico que ahora estás lejos de mí Enviendo el corazón, ella nunca va a volver Y también los brazos, ella tiene otro querer Que pido por favor, ella no la dices más, ella no va a regresar Maldito el corazón, si no es tu vida Que pido por favor, ella no va a regresar Este amor, ya debes perderte en la llave y martes Que con otro está mejor Siguiendo la maldito corazón, composición del maestro También Alonso Dominguez Igual encuentran en todas las plataformas editables Ahí con ese spot y por YouTube por el music